Más de 14 años tuvieron que esperar los integrantes del Club de Adultos Mayores Errazuris de Coya para concretar el sueño de tener un quincho que les permita realizar actividades al aire libre. Este proyecto, como se hace el proyecto, yo lo tiré porque deseaba tener un quincho al aire libre, donde en el verano no tuviéramos que estar en el barro aquí, porque uno rociaba y quedaba embarrada todo, entrábamos para la cocepa allá, dejábamos todo embarrado. Lindo, lindo, porque es algo que vamos a gozar estando aquí todos juntos, tener algo tan sólido y parejito, donde no haya peligro de caerse. Estoy contento yo principalmente, todos estamos felices, porque eso se pensó y se hizo. Este proyecto se concretó gracias a la empresa Pacific Hydro, quien a través del fondo Creciendo Juntos les entregó un millón cuarenta mil pesos para la realización de este proyecto. Este proyecto, así como los otros dos que ellos han ganado, es una muestra de trabajo coordinado que se puede hacer entre la comunidad y la empresa privada, y estamos muy contentos de estar hoy día acá celebrando con ellos. Esta iniciativa permitirá a los 28 integrantes de esta agrupación realizar actividades al aire libre, que los mantendrán activos y felices, el objetivo primordial del municipio. Creo que siempre que los adultos mayores tengan la posibilidad de tener un espacio, valga la redundancia, esparcimiento, donde puedan hacer actividades, donde puedan reunir dinero, y gracias a este proyecto de Pacific Hydro, que se han ganado un millón cuarenta mil pesos el año pasado, tienen la posibilidad hoy día de tener un espacio para poder generar actividades para los socios del club, digamos. Este quincho refleja la alegría y entrega que el Club de Adultos Mayores Errazuris ha tenido por más de cuarenta años con la comunidad de Coya.